Música Muy buenas a todos, hoy hicimos un día más con la serie Creafonline, vamos a empezar la batallita A ver que tal nos va a ir la cosa, a ver si conseguimos avanzar Buscando un rival Ahí estamos entrando al campo de batalla Y 8 barquitos, vale, a ver Lo bueno es que son bastante grandes, no debería ser muy difícil de encontrarlos, tenemos nosotros más suerte Nos saca dos nivelcillos Y vamos a ver que tenemos por aquí, añade aguas Añade más aguas, contraatacar Añade energía inicial, energía máxima Lanzar al azar 5 balas Y despegue un escudo ante... vale Bueno, ante aire no, un escudito sin más No tiene tampoco muchas aguas Pero lleva bien las que tiene Vamos a empezar con este No sé, encontramos Tirar a pa' aquí Pues no Bombardero Ruido de los fragmentos Ya me lo limpió Ya me ha quitado yo el amigo Nada más empezar, eso no es nada bueno Bien, le hemos encontrado aquí otro Pues este que sea el L este Y bien, estamos con... Muevete Se me está bogeando esto bastante Bueno, lagueando Pero dos Vale Tres Malo es que tenía que ser de la habilidad esta Y me enganchó a tres Mira Siguiente punto Vale, aquí hay varios entonces Tira pa' aquí Continuamos Continuamos Te toca Bueno, si usar esa O realmente usar esto de aquí Así pa' aquí Escudito eh Vale, el escudo ese ya lo rompemos ahora Voy a dejar el PIS sin misión Por suerte lo uso en la habilidad Y a ver quién vas ahora Vale Pues primer punto Romper el escudo Bien, pongo no fuera Siguiente punto Vamos a ver A ver si hay algo aquí A ver si hay algo aquí No, en el punterío Lo volví a fallar Aquí tenemos Visióncillamos Esta vez la vamos a usar Por aquí mismo Mira, ni que lado A ver, no te fuera Abajo Abajo Nada Pues a las que hay Estos tiene más que encontrado Lo bueno es que Tiene aquí mi amigo la furia Eso me va a ayudar bastante Bueno, bien Me va a ayudar bastante Puliendo huequitos Bien Otro he encontrado Y me fallaste Voy aquí pa' arriba Este otro Por aquí Por ahí Muévete Eso es pa' aquí Quiero ver Cómo estás por ahí Organizado Vale Y lo malo es que me quedan Vale, queda de tres De dos Puede ser este O este Vamos a probar Ni que lado Ahora faltan dos más Por encontrar Dos más Todavía quedan Demasiados aguas Empieza por echarlo pa' aquí Furiedos Vale, ahí tenemos a un pequeñín Teníamos un pequeñín Y ya solamente queda uno De tres Y un poco más liados Vamos a ver Empezamos pues por acá Y pa' aquí Lo bueno es que Si me va el otro barquito Ya lo encuentra Pero hay que saber Donde está Donde estás Vale, nada Nada, nada, nada Te toca Tío Dale Vale Visioncilla Pues acabo Uno Y otro Esta es nuestra Aparte que no nos van a dar Muchos puntos No nos van a dar Muchos puntos Pero algo nos da Bueno Veintidós Tampoco está tan mal Siguiente batallita Buscando un rival En el campo de batalla Es un poquito lento Ocho barcos otra vez Coño ¿Qué de agua tiene este? Parece que es de suerte Este va a ser que va a estar complicado Añade agua Creador de escudo Añade agua Disipar Añade agua Es que se puede atacar Y energía máxima Vale No tiene nada de antiario Ni nada así Vamos a empezar atacando Los que se encuentran Por detrás Tiene demasiado mal Este va a estar muy muy ligado Muy complicado Vale A ver si estás para arriba Si no Para abajo Simplemente tiene el cuadradete este También ya sería puntería Que jura ese A ver ¿Qué haces? ¿Qué haces tú amigo? Vamos Buena suerte Darte prisa Que nos aburrimos Tu turno No hizo nada No hizo nada Voy a tirar esto por aquí Voy a ir atacando por zonas Para ir despejando Disipar 3 Qué poco me gustó Eso Así que disipó La porquería Vamos por aquí Nada Me quitó un montón De espacios Aparte ya tiene más que claro Dónde está este Ya me lo destruyo Qué mal Que salió de uno Ese también ya lo encontró Otra más Unir dos Bueno Por lo menos Algo bueno Y con suerte Este tira para abajo Ahí estamos Mi turn Habilidad Esta de aquí Por acá Furia 2 No ¿Quién tiene esto? El furia 2 Solo tiene eso A ver si esto está para abajo Sí ¿Quién tienes aquí? El grandote El grandote De las mil y una aguas Ya dejé sin la habilidad Vamos a fraga de ráfaga Pero bueno Ya uso las habilidades El amiguito este Vamos Encuéntrame otro Encuéntrame otro Que tú puedes Eso es Ya me encontró a dos más Vamos Vamos a ir usando la visión Entonces Te toca a ti Justo aquí Y no hay nada Por si tienes que estar aquí Por narices Y este o para abajo O para abajo Vale Vamos reduciendo O para aquí ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Le quedan cuatro Tenemos uno en contra Vale Me encontró a este Este a ver si me encuentra Uno que no tenga cogido Engánzame uno que no tenga cogido ¿De qué puedes? Bien Vale, claro No sabemos si es cuadrado Como es Tenemos esto de aquí Espérate No, tu ventrame Es spy Justamente Vale Aquí tenemos un cuadrado Aquí tenemos un Este está en esta posición Ya tenemos Donde se encuentra Un golpe crítico No me falta un cuadrado Por encontrar Bueno, el cuadrado No es muy complicado Solamente puede estar ahí Y a ver El pequeñín puede ser El que me safe la vida Si no me dan cuenta Claro que está Ya tengo a dos cogidos También me falta uno Por encontrar Eh, no me fastidies Que ya me lo encuentro De primera Eso ya es tener suerte Eso ya es tener suerte Bueno Pues acabo Fin de la batalla Esta me la ganó Bueno, por suerte Nos llevamos dos estrellitas Algo bueno Pero mira Los de puntos Que bajamos Bajamos de línea Bajamos al once Eso ya no es tan bueno Bueno, aquí hay que decir Que acabo la temporada De ahí que bajar A unas cuantas ligas Al acabar la temporada Nos va a bajar Nos va a bajar Todos unas cuantas ligas Pero ahora tendremos Que recuperarnos Poco a poco Lo que pasa es que También contra los que jugamos Más o menos Mantienen el mismo nivel Más o menos Más o menos Vaya Entraba el campo de batalla Siete barquitos 519 contra 119 Y empezamos nosotros Bien Me saca dos niveles Tiene un montón de aguas A ver que tienes tú Añade aguas Añade aguas Añade aguas Antiaéreo Vale Solamente tiene un antiaéreo Con lo cual Tenemos que ir Por tierra Te toca a ti Por estas clientas Si que tiene aguas El amigo Uy Yo sé que más o menos Tiene un montón de aguas Por Dios Cambia a este Que le meta yo También un montón de aguas 750 Bueno Ya me he encontrado a este Ese no es un bueno Bueno Si ya le encuentro a uno de ellos Pues grito Más al medio No podía estar No Ya me he encontrado a otro Siguiente Otro misilaco Este Aquí Ya me he encontrado a otro Pero para abajo Para arriba Para arriba Aparte Vemos que son todos iguales Este puede ser el cuadrado Puede ser recto Empezamos por aquí Nada Telescopio Telescopio No se lo que lo uso Pero ya me vengo con otro Este lo voy a usar No Dale uno más Para aquí Hay uno Ahí Dale Meme Meme Nada Pero y como nos estamos cubriendo zonas Ahí me he encontrado a uno Este ya se va a paseo Furia 2 A ver si encuentra mal alguno Nada No quiere No quiere Amiga Este igual es el de No No puede ser el de L Por la forma Aquí hay dos distintos Y me toca Pues nada Vamos a empezar Pongamos esto Vale En estos cuatro no hay nada Tú tiras para abajo Se está ahí Pongamos uno Y ese tira para arriba Bien No he encontrado nada Vamos con esta Por aquí Que año anterior Que estoy un poquito tarde Eso sí Un poquito tarde Tú Aquí Nada de momento Vale Ya me he encontrado aquí Otro Vale Tú Aquí Vale Vale No Otro de estos Sabemos que va para abajo O para arriba Arriba Vamos Tira el uno Más Me lo encontro No contaba yo Con que tuviera esta habilidad Me lo destruye Me lo destruye Pero Encuentra Me alguno No El pequeñín No El pequeñín No Bueno Por suerte Me encuentro aquí a este Sin visión Esto puede estar para arriba Por un lado Para otro Para lo que es que No me sube aquí más esto Y no puedo ver Qué guay Bien Cómo que no Qué tienes aquí entonces Ah vale Ha de ser el L Ha de ser el L Bien Si es el L Queda todavía El Larguiluto Larguilucho Y el Cuadrado Bueno A ver Vamos Vamos Amigo A ver La gente Esta Que es tan lenta Se queda ahí No sé si marchó Si no Qué está haciendo Ya no paraímos Interrupciones No tienes Vale Ya encontramos a todos Aquí casi seguro Está el Cuadrado Tiene toda la pinta Luz de la Esperanza Eso siquiera me lo esperaba Con lo cual Tenemos Carga nada Tu turno ¿Dónde lo has metido? Ahí está Se acabó que encontré fin de la batalla 3 estrellas bien lo que pasa es que también va a dar muy poquitos puntos 23 bueno medio para recuperar otra vez regresamos a la 12 12 puntos y si queremos volvemos a bajar otra vez de abajo todo el tiempo andamos de arriba para abajo todo el tiempo a la batalla monedas tengo bastantes lo que no tengo son piedras de barcos para lograr los burtos también hay que decir que la palabra de los repiten 4.000 monedas con lo cual tampoco eso que sean muchas vuelan rápidamente pero bueno unos barquitos nueve barquitos y empieza el normal me saca un montón de suerte marea bien grandota voy a ir viendo lo que tiene baña de aguas, energía, acción, escudo, antiaéreo aguas, aguas así que antiaéreo alguno macho que ya no entra ni en el mapita eh, muévete y lanza nada para empezar y ya se me dijo el tío te toca aquí va para arriba o para el otro lado para arriba vale, sin visión sin visión pues aquí qué poco me gusta esa habilidad ya me lo acabo el del ataque a ella bueno, menos mal que fallo ese antes de que me lo destruya todo para arriba no, me encontró el pequeñín no es mi escudo me encontró la torrimadas también qué cosa me pinta bien bueno, por lo menos le dio el primer golpe al escudo ese también está fuera ya solo me quedan tres este me está capando como quiere también tiene el doble de agua es que yo el amigo y bueno tu paría tenía un anterior destruido un poquito tarde hmm aquí hay dos distintos bombardeo ha dejado demasiado bien furia 2 sin escudo a ver tú aquí nada de nada no me encuentro a otro bueno por suerte le doy aquí a uno Ya solo me queda un nuevo convida Este me capó como quiso Por encima no me va a dar casi estrellas Porque no le hice aquí nada No, si por encima me lo encontré de primera Aparte está clarísimo como está Está clarísimo como está Instructor de escudo Si no hay escudo Este se acabó A ver si por suerte me mata un tercero Eso es Por lo menos me llevo a tres Aunque igual creo que me dan una estrella Sí, estaba visto Solamente me han dado una estrella Menos 15 Bueno, por suerte no perdí mucho Y he empezado pues nada más Y lo voy dejando ya por aquí Nos vemos Chavales